¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy traemos un video que nos han estado pidiendo muchísimo. Les vamos a presentar 10 cuidados básicos para tu Erizo. Así que, acompáñanos a ver esto. Es de suma importancia que tengas suficiente información antes de tener a tu Eribebé y para ello, Erizo México se compromete a brindarte 10 consejos con los cuales puedes cuidar de forma excelente a tu Eribebé. Recuerda que al ser un ser vivo, debes de tener muchos cuidados, además de ser un animal ectótico. Entonces, aquí te vamos a dar 10 consejos que te van a servir para cuidar a tu bebé la edad que tengas. Consejo número 1. Asegúrate de tener lo más importante antes de la llegada de tu Erizo. ¿Y qué podría ser lo más importante? Primero, comenzamos con el hábitat, el lugar donde va a vivir tu Erizo. Además, tienes que tener un lugar donde puedas adecuar tu hábitat. Por ejemplo, la sala, un cuarto o un patio que esté cerrado. Recuerda que son animales de hábitos nocturnos. Ocupan espacios que no tengan tanto ruido y movimiento de personas. También es muy importante que tengas el conocimiento de un veterinario que pueda atenderlo. Todo esto tiene que ser antes de la llegada de tu Eribebé. Número 2. Recuerda que es muy importante que tu Erizo tenga agua y comida suficiente para cuando él sienta la necesidad de comer o tomar un poco de agua. Esto es muy importante, ya que cuando el bebé llega, pues tiene una edad muy chiquita. Nosotros los enviamos de entre mes y mes y medio. Por lo que es necesario que todo el tiempo tenga disponible agua y comida. Si tu bebé ya es un poco más grande y solo le das de comer por las noches, hay que intentar que la comida sea suficiente y también que el agua sea potable y esté limpia. El punto número 3 es de que tengas información sobre la temperatura en tu ciudad. Si la temperatura es inferior a 25 grados, considera tener una fuente de calor externa. Por ejemplo, una placa térmica que puedes tener en nuestra tienda. Número 4. Es muy importante que bañes a tu bebé. Recuerda que el primer baño se realiza después de los 6 meses. No lo realices antes, porque recuerda que la piel de estos pequeñitos es muy sensible. Si tú la mojas o le agregas algún tipo de shampoo o jabón, puede que se irrite o hasta tienda escamarse. Entonces, si tú quieres realizar el baño, es después de los 6 meses. También en nuestra tienda encuentras el shampoo ideal para realizar esta acción. Y también ya tenemos un video para que sepas cómo hacerlo. El punto número 5 es de que tienes que conocer un programa de desparasitación interna y externa. Recuerda que nosotros, Erisú México, enviamos a tu bebé ya desparasitados. Sin embargo, la dosis es muy pequeña porque son bebés, están chiquitos. Sin embargo, al llegar a tu casa, tienes que considerar un programa de seguimiento que tienes que contemplar con tu veterinario. Si estás en un lugar donde no tienes mucho acceso a veterinarios exóticos, puedes comprar el kit de salud, que incluye un desparasitante interno y un externo. También recuerda que es muy, muy fácil que el erizo se enferme del estómago. También a veces llega con diarrea. Esto es debido al estrés que provoca el viaje. Entonces, es muy normal que ellos tengan un poco de diarrea o que se les suelte un poquito el estómago. Si tú ves que tu erizo está teniendo este tipo de padecimiento, es muy importante que verifiques que no dure más de una semana. Si dura más de una semana, hay que llevarlo con el veterinario. Y también recuerda que debes de contemplar el alimento que estás dándole a tu ericito para no tener problemas con su estómago. El punto número 7 es de que tengas cuidado con su piel. Tienes que conocer que los erizos no tienen la capacidad de hidratar su piel de forma constante como lo hacemos los humanos. Y por ello, la piel que está en su espalda puede ser muy reseca. Además, las púas pueden contribuir a que su piel se vea escamosa o que tenga puntitos blancos. Si esos puntitos blancos no se mueven, es resequedad. No te preocupes. La forma correcta de hacerlo es haciendo baños de avena que tenemos de un video por ahí que está próximo a subirse. Además, puedes utilizar un aceite de jojoba. Próximamente también tendremos un producto especial para hidratar de forma correcta su piel. También es muy importante que estos animalitos se ejerciten. Recuerden que tienden a engordar muy fácilmente. Por lo que usar una rueda o sacarlo a caminar en tu cuarto, en tu cocina, en tu patio, es de vital importancia para evitar que tiendan a engordar muy rápido. Así que esté muy cuidadoso con la cantidad de alimento que le das a tu bebé. El punto número 9 es de que tengas un lugar correctamente ambientado. Y me refiero a que además de la rueda puedas incluir juegos o lugares donde tu erizo pueda esconderse, pueda correr, puede ejercitarse de libre forma. Por ejemplo, tenemos pelotas muy bonitas dentro de nuestra tienda que puedes considerar para que sea un lugar adecuado para tu eribebé. Y por último y no menos importante, el punto número 10. Hay que cuidar las patitas de tu erizo. Recuerda que estos animalitos tienen unas patitas muy, muy pequeñas, por lo que es muy fácil que se atoren o se lastimen si tú llegas a sacar a tu erizo de su jaula. También hay que mencionar que el hábitat debe de tener un piso suave y liso para que no se atoren. Esto también entra cuando compran algún tipo de rueda como para hamster u otro animal que tiene rejillas. Esas ruedas no le sirven a los ericitos porque se pueden llegar a fracturar sus pies. Entonces es muy importante que tengas mucho cuidado con eso. Quisiera añadir el punto que menciona Jess de sus patitas, que es muy importante que cuando lo saques a caminar tengas mucho cuidado y revises al final que no tengan nada atorado en sus patitas. Es muy común que los cabellos de las mujeres se les puedan atorar en sus patitas y puedan ocasionar que su patita la pierdan por completo porque hace que pierda la circulación y la patita pueda amputarse. Entonces siempre revisa antes de colocarlo de nuevo a su casita que sus patitas estén completamente libres. Muy bien, y ahora es momento de mandar saludos, pero ahora a nuestros seguidores de YouTube. Vamos a enviar saludos a eritz11ff. También ya vimos los comentarios de Valentina Patiño. Y también un saludo muy especial a un erizo famoso de Facebook. Se llama Sr. Taquito. Muchos saludos Sr. Taquito y te enviamos un saludo muy erizudo. También para Mr. Rabbit que comenta todos nuestros videos. Muchísimas gracias por seguirnos. Si te gustaría que te saludemos en los próximos videos, por favor, déjalo en los comentarios, comparte el video si te gustó y dale manita arriba para seguir creando contenido. Si no te gusta, también dale manita abajo para conocer cuáles son tus necesidades. Si tienes alguna duda, no olvides en dejarla aquí en los comentarios o contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Mi nombre es Justine Mandujano. Y el mío Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo TV.